Varias familias víctimas de la tragedia de Ucabulaños reciben desde el 2005 12 kits de alimentos por mes por parte de la Municipalidad de Asunción. Según los beneficiados, hace más de seis meses que la entrega no se realiza cada mes. Se acercan hasta el local de la Municipalidad con la tarjeta que los habilita para acceder a estos kits y no hay ninguna respuesta. Por lo menos yo quiero que se dé cada mes, que no se acumulen, porque hay mucha gente que viene de lejos y a veces se le da y a veces no se le da, ya pierde ese kit. Y ese es el tema y el que no inquietamos todos también porque hay mucha gente muy humilde y que están pendientes de ese kit. ¿Y hace varios meses que se dan estas irregularidades? Sí, hace tiempo ya, hace tiempo ya y la gente se calla, no dice nada. Bueno, o yo ente o ahora anda y puedo pensar, y así nos estamos yendo. Doña Ramona señala que suelen argumentar la falta de pago a los proveedores de las mercaderías y por ende no completan estos kits para la entrega. Hay veces dicen que no se pagó todavía a los proveedores para que se puedan otorgar los kits a nosotros. Allá cuando me fui la vez pasada en la municipalidad nos fuimos y ahí dice que no, no, debe que se pagó todo esto y aquello. Y no sabemos a quién más creer. Siete mujeres nosotros fuimos cuando eso, este martes que pasó, para preguntar qué es lo que estaba pasando por nuestro kit. Y dijo la señora, la que se encarga, que es Mirna Riquelme, nos contó que si ya está el kit, se está bajando tanto hoy, entre tanto mañana y para el miércoles se va a entregar. Llegó este miércoles, no pasa nada. Llega jueves, no pasa nada. Viernes, tampoco. No pasa nada. Llega jueves, no pasa nada.